Toma el sueldo, toma el sueldo de todo y las placas y todo Soy un ciudadano, soy en mi casa Diga, pero ahorita nomás va a ser la dirección Estoy tomando videos No tengo nada, ni armas, ni nada Ustedes no tienen por qué hacer esto Esto va para arriba, hasta el presidente de la República No le hace ¿Y el que me agarró también el cuello, cómo se llama? Todo, todo, me va para arriba Tengo hermanos que estamos en un chavo y todos. No, no, pues es que somos tranquilos. Están haciendo esto, no estoy entendiendo. Y les estoy haciendo nada. Si ustedes, los caras nos dejaron un informe, a ustedes nos dábamos una peleada. Porque también estoy inclinando un hombre. No, pues si no tengo nada, esos últimos 15 cabrones. Vamos, video de todo, hijo. De todo, como video. Tranquilo, ya te me trajeron. Tranquilo, nada. Cuéntame, cuéntame. Toma video, hijo, toma video. Ey, que den la cara. Que no se esconde, que no tapen. ¿Quién es el comandante de toda esta redada? ¿Eh? ¿Quién es el comandante? Yo voy a ver el nombre del comandante. ¿El que viene a cargo de esto? ¿Usted tiene que ser? ¿El comandante? No, pues esto, ¿cómo? Por eso, ¿quién le pongo? Ey, 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 ey. Pero no tiene por qué ser agresivo con uno. A uno de las filas. ¿Eh? Aún así, por muy delincuente que sea, llévense el delincuente. Si tiene armas, hagan lo que tienen que hacer. Pero si ustedes no, si el ciudadano no se está defendiendo ni le está haciendo agresión, ustedes no tienen que agredir. ¿Eh? ¿Eh? No, pero bueno, por eso, ¿por qué? ¿Vienen ustedes directo conmigo? No, señor, si ustedes ven que ayer está cometiendo. ¿Y por eso es una agresiva conmigo? ¿Eh? ¿Por eso? Y precisamente se les da la identificación. Esta es mi casa, yo estoy, no tengo nada aquí para identificarme. Mi casa está ahí adentro. Mi documento también. Es que son, es que son arbitrarios. ¿Eh? Y quiero nombres, quiero nombres, porque esto lo voy a llevar para arriba. ¿Eh? Lo voy a llevar para arriba. Quiero nombres. No me importa. Hay que subirlo. Ya cálmese, ya está todo grabado. Todo, todo. Todo. Y quiero nombres, porque si es cierto, voy a subir esto para arriba. Esto no va, no va. No, amigo. A ver, tú trae el uniforme, y que llegue alguien y te haga lo mismo. ¿Está bien eso? ¿Y en tu propia casa? Pues si ya le enseñaron... Ay, ay, ay. ¿Cómo llegan ustedes con esa pinche agresividad? ¿Cómo se van a reivindicar? A ver, tráeme mi credencial y mi cartera, porque está mi cartera afuera. Ya se la di aquí, ya está aquí. Grábanle, por favor. Ya está aquí. Grábanle la cara al amigo este también. ¿Por qué esto va para arriba? ¿Qué le hicieron al comandante Burgoy? ¿Eh? ¿Por lo mismo? No, no. Está cabrón. Y esto tiene que subir esto para arriba. Mira nomás. Mira nomás. Y aquí el cuello también. El cuello, porque me están agrediendo. ¿Eh? Si usted lo conozco, ya van varias veces. Usted, usted lo conozco, van varias veces que me paró en este carro y aún así todavía viene y me hace lo mismo aquí en mi propia casa. No, que no grites. Después de todo esto, ¿qué? ¿Eh? Déjalo, usted ya lo grabamos ya. Déjalo. Antes, señor teniente, el ejército también. No se accede, se muere el ejército y aquí tengo eso. No puede ser posible. Ya quedó. Todo, todo. Número de la patrulla. Es MP8 URI. Sí, y el otro es... Ya, ya está todo. Ya la... También, 0, 64, 9, 14, 3. Dale. La otra también. Dale, dale. Hasta el presidente. Agarren a los pinches carrones que tienen huevos y que le andan haciendo mamadas. A los layos, le andan agarrar a los layos. Un ciudadano sin ningún pinche deber y tener. ¿Qué hay? ¿A dónde está la pinche identificación que querían? Ninguna pinche identificación, nomás agredir al pinche ciudadano. Pinche bola de arbitrarios. No, 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 no.